Tengo una vuelta Si Siembro La mitad De ¿La mitad de qué? De pimienta Un tercio de tomate Y el resto Que son 200 metros cuadrados De patatas Estos son propios, propios, propios Para fundir ¿Vale? Vamos a ver Yo tengo Una vuelta Y la mitad Pimienta Una tercera parte De tomate Una tercera parte Sería un poquito menos que la mitad Y el resto Que son 200 metros cuadrados De patatas Entonces yo puedo decir Que la huerta entera Que tiene X Es La mitad de pimiento Más Un tercio de tomate Más 200 metros cuadrados Con patatas Donde X es el total de la huerta Y el total de la huerta La izquierda es la de X El total de la huerta Tiene que ser la mitad Más un tercio Más 200 ¿Vale? Si lo hacéis Yo lo voy a hacer Por... Por que me gusta Y nos queda Que es igual a 1200 Vamos a ver si es verdad 1.200 es la mitad de un pimiento, serían 600, un tercio de 1.200, que es 400 de tomate, y los otros 200 hacen 1.200. ¿Cómo voy a quedar? ¿Es fácil o no? Sí. Por lo que voy a hacer aquí. Os voy a sacar el video de...